Hola amigos, bienvenidos a mi canal En el día de hoy continuaremos con lo del tema de los adjetivos Adjectives Vamos a iniciar con Scary Scary Que quiere decir Miedoso Para pronunciar scary Correctamente Miremos que se hace una acentuación O fuerza Sobre la sílaba de la C-A Scary Igualmente miremos que tiene la letra R Para que cuando la pronunciemos enrosquemos la lengua Otro adjetivo es Thoughtless Thoughtless Que quiere decir Desconsiderado Para pronunciar correctamente Este adjetivo miremos que tiene la letra TH al inicio Y la letra TH se pronuncia colocando la punta de la lengua Detrás de los dientes superiores para que nos suene más natural Lleva la acentuación o fuerza en la primera sílaba Thoughtless Otro adjetivo es Uptight Uptight Que quiere decir Tenso Para pronunciar Uptight Miremos que se hace acentuación o fuerza En la segunda sílaba donde va la T Uptight Otro adjetivo es Worry Worry Que quiere decir Preocupado Para pronunciar worry Miremos que se hace Fuerza o acentuación en la primera sílaba Donde va la W Worry Igualmente miremos Que tiene la letra R Y esta se pronuncia enroscando la lengua Worry Otro adjetivo es Panicky Panicky Que quiere decir Lleno de miedo Como vemos para pronunciar Tenemos que hacer acentuación o fuerza Sobre la primera sílaba Pa Panicky She is very scary Ella es muy miedosa Ella es muy desconsiderada Ella está muy tensa porque su familia la está visitando Por favor no esté preocupado Todo va a estar bien Mi gato se pone lleno de miedo Cuando ve el perro negro Ok amigos Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Hasta pronto Hasta pronto